Se encuentran perecientes con nosotros, bienvenidos Vuela, vuela A las chicas en el comité, arriba de la mano, vamos a bailar Vuela, vuela Bienvenidos, bienvenidas Cuando piensas que lo amore Se olvidó desde que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Así no puedes ser feliz Esta ruta puede recorrer Vuela, vuela Con tu imaginación Vólate con cara Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela Ya se puede que bajes Vuela, vuela Vuela, vuela Ya le encontró la imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Y verás que todo posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, no encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuelva, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Desperta tu mente Fuerza total Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano chicas Una bantecita, una bantecita Eso Hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano Oye Reyncar, ¿qué pasa con tu barito? Y todo el mundo sabe que borracha se cae Cuidado, cuidado, cuidado Ya se calla Me tomo de cerveza, me da vuelta, me da vuelta Me tomo una cucha, me da vuelta, me da vuelta Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Haciendo el paso, ven que se cae Me tomo una cucha, me da vuelta, me da vuelta Me tomo una cucha, me da vuelta, me da vuelta Me tomo una cucha, me da vuelta, me da vuelta Rico Rico Sabre 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 Me tomo una cucha, me da vuelta, me da vuelta, me da vuelta, me da vuelta Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Haciendo el paso, ven que se cae 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 Puelo He ¡Si! Fuevelo Eh Hey Fuevelo Solo sabes para el famoso chino Tienes ¡Sé! Me tomo una cerveza, no se me da vuelta Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Y todo el mundo sabe que borracho se cae Y todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pato de que se cae Y todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pato de que 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 se cae Palo de que se cae Haciendo el pato de que se cae Haciendo el pato de que se cae Palo de que se cae Palo de que se cae Haciendo el pato 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 de que se cae Palo de que se cae Haciendo el pato 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 de que se cae de tu palo, con la seferera que tengo mi palo. Vamos a seguir, complaceando a las chicas, completando la pista de verdad. Y luego me voy, me voy pa' la chicada, y yo ya me voy, me voy pa' la chicada, y luego me voy, me voy pa' la chicada. Música 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 Me entregamelo Me entregamelo Me entregamelo Me entregamelo Bueno mi compadre Sapo Mi amigo de Chirri Con todos los compadres que mandan En la noche presente Los imprescindos Bienvenidos, señoritas, caballeros Amigos que me se bombayan, los brazos Amigos Miguel Ángel Y la mágica de Chirri Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio Sí, el vicio de tus labios Pégame tu vicio Please, el vicio de tus labios Dice por ahí que el amor es mal Que matan como el cáncer Sí, ay no me importa Pégame tu vicio Mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio Please, el vicio de tus labios Mami, 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 el vicio de tus labios ¡Suscríbete al canal! 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 Nos quedamos para el amigo Mar Acabay Salud de este amigo Cholo Bravo Cholo Para mis amigos de la familia Winac Bienvenidos queridos amigos a toda la familia Winac Un abrazo fuerte por ahí, bienvenidos El día para celebrar El 7 de octubre será A tu pueblo que te encantará Con compas y fuertes también Y que de los años te cantamos Hoy su gente se aleja también Otro amor es Maripa y flores Por su entero se unido se está Maripa y flores Maripa y flores Fuertes amigos, fuerte fuerte los aplausos Es especial para nuestro patrón El Cristo milagroso Señor de Esquipulas A quien le rendimos este gran homenaje Por parte de los amigos del Club Social Deportivo Nápoles Y por supuesto por parte de nosotros Un gran saludo para nuestro amigo Juan el electricista Para Jeremías Hasta allá en la Unión Americana También para Héctor Gómez Y Chidros Álvarez Armando Chapp Remito Radio Tejano Y Chidros Marable Remito también para Eris Zanata Jamal Hasta San José Pinula Pulimortal ¡Suscríbete al canal! Con las viejas y compás Yo quiero decir ¡Suscríbete al canal! ¡Cosa Pedrala! Ahora los cocos pero que las niñas siguen bailando Sigue en cosas de puro bikini ¡Alto ver el sol! 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 ¡Alto ver Y ven caminando cargando de cielos, cargando de nación, con la playa bailando en la arena. Salto en el sol, salto en el sol, salto en el sol. Me voy a perder, cuyo me loco, quito mirando, quito toqueando por el marejo. Salto en el sol, salto en el sol, salto en el sol. Y con fuego para verte, me voy a perder. Y con las viejas, y con paz, yo quiero sentir bien. Y con las viejas, y con paz, yo quiero sentir bien. ¡Chucar, chucar, chucar! ¡Golza, perana! Hasta las cuatro de la mañana. Hasta hermanita Chucky. Para Manuel, siempre a Juan. Inglaterra. Bien, damas y caballeros, seguimos a la música. Queremos saludar a todos los costados, pero dijeron que hecho aquel que creyó, en eso se les brotaron lágrimas. Y esto se llama... Las lágrimas de Santo Tomás El sabor de mi tierra Consentimiento a pueblos paisanos ¿Quieren escuchar lágrimas de Santo Tomás? ¿Sí o no? Saludos para el licenciado Alex Alvarado ¿Estará presente? Según me reportó Alex Alvarado O ya se fue El conocido Pepito de San Paco Vamos entonces Vamos a este trofío bate Que suene esa marimba Que cante esa trompeta Para ustedes En homenaje al Pepito de Esquipulas Y con todo La fe y la devoción De parte del deportivo Nápoles La fe y la devoción ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche hay una fiesta, me tengo ya venal Viva la radio recortada, como siempre manda ya Mi botella le sirve su lugar y me llevan ya Yo que tengo mucho pelo, yo me tengo ya Viva la radio recortada, como siempre manda ya Viva la radio recortada, como siempre manda ya Uno, que sean dos, tu marido Mejor que sean tres Cuatro, tres Que sean cuatro Cuatro, tres, dos Se baila de gente, gente Que baila de gente, gente Que baila de gente, gente ¿Viva la semana? ¡Viva la semana! Saberán a que eres cuadro de sal y camarón No hay gente que es pequeño, baila con sabor Baila rejete, quete, baila rejete, quete Baila rejete, quete, baila rejete, quete, baila con sabor Baila rejete, quete, baila rejete, quete, baila rejete, quete Baila rejete, quete